Buenas tardes, ya gracias por estar aquí a la convocatoria que teníamos hecha de rueda de prensa y el objetivo de esta convocatoria era informar sobre la incidencia de la huelga. Bueno, pues tenemos que contaros que está siendo bastante, la incidencia de la huelga está siendo muy, muy importante, sobre todo en sectores feminizados como es la educación, como es la sanidad y como es el telemarketing. Concretamente en el telemarketing tenemos que destacar que la participación está siendo masiva, podemos hablar de un 75% de participación en todo el Estado. También decir que a pesar, a pesar de lo abusivo que han sido los servicios mínimos, tanto en educación como en sanidad, está siendo también bastante alta la participación en la huelga. También tenemos que destacar como en sectores como el metal, también que son sectores, bueno, pues sobre todo masculinos, pues la incidencia de la huelga está siendo bastante importante. Bueno, comentar que los datos que tenemos, el año pasado alcanzamos los 6 millones de la participación y este año estamos convencidas de que eso lo vamos a superar. Bueno, decir que concretamente tenemos datos que en Zaragoza, en Opel, ha ocurrido que han detectado los compañeros que estaban de huelga, que sus puestos de trabajo estaban cubiertos por otras personas. A eso le llamamos vulneración de los derechos a la huelga y por supuesto nos reservamos el derecho y así lo haremos de denunciar. Como ocurrió el año pasado en Andalucía, que nos dieron la razón desde los consejeros de empleo, podemos decir socialistas y obreros, pensando que no lo tenemos tan claro, que eso sea así, y la denuncia se hizo y este año seguramente la haremos también. Decir también que en cuanto al transporte está siendo también bastante importante porque así que lo hemos contrastado como los retrasos que está habiendo tanto en el metro normal como en el transporte de cercanía. Y bueno, pues ahora mismo esperemos y llamamos a que la movilización de esta tarde sea masiva y que estemos muchas, muchísimas más que ya estuvimos el año pasado en la movilización. Pues muchas gracias. Ahora otra compañera va a informar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, informaros de los piquetes de esta mañana. Han funcionado muy bien los piquetes por el centro de Madrid. Hemos conseguido cerrar tiendas, incluso algunas antes de llegar. Bankia, Zara, tiendas de Orans por Preciados, por Gran Vía. Han funcionado muy bien. Las compañeras han sido incluso bien recibidas en algunos comercios donde han podido entrar. Estamos muy contentas con esta acogida por parte de los trabajadores y trabajadoras. También ha habido alguna excepción, pero vamos, ha sido mínima. Le paso la palabra a otra compañera. Hola, yo os voy a contar el por qué es necesaria esta huelga y por qué es necesaria la movilización. Las mujeres tenemos que estar hoy en la calle, pero también el resto del año. Tenemos que estar luchando por los derechos que nos faltan por conseguir y los que conseguimos con 40 años de lucha y que ahora mismo están amenazados con la subida de la derecha más recalcitrante de este país que nos quiere meter en el túnel del tiempo y llevarnos a los tiempos del franquismo, a los tiempos en los que las mujeres eran seres inferiores, que no tenían derechos y desde luego no los podían ejercer. Nosotras vamos a luchar en contra de eso. Complementando lo que ha dicho la compañera, vamos a poner una denuncia en Sarga, porque nos ha llegado desde Aragón la vulneración del derecho a la huelga en la empresa Sarga, que son los bomberos forestales, y unos servicios mínimos abusivos. Lo denunciaremos. La incidencia está siendo alta, a pesar, como ha dicho ella, de los servicios mínimos abusivos que ha puesto sobre todo en los servicios públicos y en la administración. Sobran mil motivos. El lema de este año es por mil motivos vamos a la huelga. Y no solo a la huelga, sino también a las movilitaciones. Porque la violencia machista contra las mujeres no para. Llevamos ya, en estos dos meses de año, en la contabilización oficial, en la que solamente las cifras que constan son los asesinatos, en los que había una relación de pareja o de una relación con el agresor, son ya 14 mujeres asesinadas en dos meses. Y no lo vamos a consentir. Vamos a estar ahí hasta que se cambien las leyes, hasta que se endurezcan el código penal, se quiten los abusos, y lo único que haya son agresiones. Porque son violaciones lo que se está perpetrando ahora mismo contra cantidad de muchachas jóvenes que salen una noche de fiesta, un fin de semana, y no saben si van a volver vivas a su casa o si van a volver ilesas. Entonces, porque tenemos muchísimas razones, vamos a estar ahí, vamos a seguir luchando este año y todos los años que haga falta. A nivel internacional, este es un llamamiento mundial, que se ha hecho, las mujeres de todo el mundo están movilizadas, porque ya han dicho basta y ya no vamos a aguantar más. Las compañeras del Kurdistán que nos están dando un ejemplo de organización, y el día 8 de marzo ellas están movilizadas también. Las compañeras de América Latina, tenemos que tener un recuerdo, para Berta Cáceres, que fue asesinada hace tres años por defender los derechos humanos y los derechos de las poblaciones indígenas. Estamos coordinadas, el movimiento feminista no es solo en el Estado español, sino que afortunadamente y cada vez más, hay una coordinación con las compañeras de otras partes del mundo, que tienen una problemática como la nuestra, o en muchos casos mucho peor, y que han dicho basta y que estamos todas unidas y coordinadas para tirar el patriarcado que sostiene este sistema capitalista depredador. Gracias. Gracias.